Los Unboxing de Sound On Hola Sound On Bienvenidos al nuevo unboxing de caja de CDs últimamente estamos muy así bueno pues aquí tenéis una caja del mítico grupo Toto grupo americano formado por músicos de sesión que bueno pues formó su propia agrupación y cosechó diversos éxitos sí que es cierto que es la típica banda maldita que no ha tenido el éxito suficiente a pesar de la calidad de sus músicos que son músicos buenísimos que bueno pues como músicos de estudio pues el problema es ese que es la maldición del músico de estudio que parece que no hace nada y es al final el que le da el sonido a los álbumes eso es así y siempre ha sido así tenéis en las plataformas digitales un par de reportajes de músicos de estudio bastante interesantes bueno pues que viene en esta caja en esta caja que se llama All In es una caja que recopila discos de Toto del 78 al 2018 en este caso 11 discos de estudio más este de aquí que es un EP de Life in Japón Life in Japan y perdón bueno en Tokio concretamente y luego este de aquí que es un bueno pues es una especie de de recopilatorio de cosas inéditas vienen varias cosas inéditas en total son 11 discos de estudio que bueno no sí que es verdad que faltan algunos de los últimos tampoco me resulta mucho problema porque bueno pues la etapa primera con Jeff Porcar es la que me mola bueno pues aquí tenéis lo que es la caja la he conseguido un precio interesante esto hay que vigilar ya sabéis el mercado el mercado amazoniano hay que vigilarlo hasta que un día baja y entonces te lo compras veis que viene en un bonito negro con lo típico de abrir y en este caso efectivamente si tenemos libreto si tenemos libreto aquí la que tenéis a los Toto actuales muy bien son gente ya mayor evidentemente pero bueno gente que ha tocado toda la vida juntos bueno pues aquí lo típico de cada el set list de cada disco con los músicos y los datos de producción y grabación muy bien el Life in Tokyo es un EP es un EP veis tiene 5 canciones poco 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 esto Turnback el clásico Toto 4 bueno que discazo de verdad con Rosana yo para mi Rosana es la mejor canción de del una de bueno en el top 5 de canciones del del rock es que es un temazo de verdad bueno esa batería inicial impresionante bueno fijaros viene pues eso Saban One ya os digo que los que que los que no han puesto en la caja han sido los últimos pues por sus motivos tendrán no os puedo decir no soy no soy esto totólogo entonces no puedo deciros estas son los discos las canciones que vienen en en el en el en el 20 muy bien muy bien Murphy y a los Neo esto es el que viene así con cosas inéditas etcétera muy bien ostras ostras que acabo de ver aquí dice con Sirrex uff esto esto suena muy mal pero bueno no vamos a perdonarles nada aquí los thanks que a quien agradece cada uno este señor no sé cómo agradece porque se ha muerto pues bueno pues aquí tenéis los cada caja viene el disco y este cartoner no es muy bueno no es un cartoner adecuado bien los discos vienen igual efectivamente igual que en su versión original con su con su si eran con doble carpeta pues con doble carpeta la verdad es que esta gente como no era muy eran músicos de estudio pues no era muy de ponerse vestidos como unos mamarrachos algo que que era muy habitual en la época muy bien vamos a ver este aquí todos este lo tengo en una edición así muy buena que os voy a mostrar ahora mismo aquí lo tenéis en esta edición de vinil réplica que suena de puta madre no sé si sonará igual pues están remasterizados pero bueno este este lo podéis encontrar barato este esta réplica es buenísimo este bueno y pues estáis viendo que solo de momento hay uno con doble carpeta así es la vida Das Life es que no es que no era muy de vestirse de mamarrachismo como era habitual en los finales de los 70 principios de 80 muy machos un macherío muy bien y los dos últimos este claro vendrá sin nada muy bien este no se entiende a la letra y el último con esta canción la voy a adelantar la de Feature en Chirres porque puede ser cualquier mierda pues muy bien pues esta es la la caja de Toto ya os digo que esto hay que controlar el mercado y seguramente un día encontraréis una oferta buena y tenéis prácticamente todos los discos de Toto a un precio adecuado y sin gastar mucho para que os deis cuenta de lo que eran estos estos monstruos de la de la de los de los instrumentos voy a poner esto aquí porque me gusta mucho poner esto aquí al final y bueno pues esto es todo vamos a vamos a ver y Toto quiero volver a Kansas